Bienvenidos a una nueva edición de Info11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Nesteros. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se encuentra abierta la inscripción para la Cátedra Delectiva de Emprendedorismo de la Escuela de Emprendedores, dirigida a todos los estudiantes de la UNCE. El curso complementario incluye contenidos orientados a generar conductas emprendedoras y empresarias en los estudiantes en vistas de formar pequeñas empresas. Bueno, desde la Escuela de Emprendedores estamos muy contentos, entusiasmados con el segundo lanzamiento de la Cátedra Delectiva sobre Emprendedorismo. La Cátedra Delectiva es exclusiva para alumnos, está destinada a alumnos de las cuatro facultades de la universidad. Esta Cátedra Delectiva es exclusiva y gratuita para todo el alumno de la UNCE. El alumno que comience, que se inscriba y que empiece a formar parte de la Escuela de Emprendedores inmediatamente ingresa en lo que nosotros le llamamos un ecosistema emprendedor. La Facultad de Ciencias Forestales ya abrió sus inscripciones para el ingreso anticipado 2015 para alumnos de nivel secundario y jóvenes interesados en comenzar carreras universitarias del área del ambiente. Bueno, la Facultad de Ciencias Forestales ha determinado por medio de resolución del Consejo Directivo la política que va a llevar a cabo en el ingreso en los próximos cuatro años. Esta modalidad que se va a llevar a cabo tiene dos puntos fundamentales. Por un lado va a ser una modalidad semipresencial que comienza el primero de octubre y otra modalidad presencial que va a ser en el mes de febrero-marzo. La modalidad semipresencial es con cuatro asignaturas pilares de nuestra facultad como hacer matemática, física, química y botánica. Va a tener como punto fundamental que este ingreso sea obligatorio pero no eliminatorio tanto en la modalidad semipresencial como en la presencial. Los requisitos es entrar a nuestra página www.unce.edu.ar forestales y a partir de ahí ya está ingresantes 2015 donde los lleva al sistema y se realiza la preinscripción.